Aunque estés a su lado Recordarás mis besos Y todo ese amor bueno Que yo te supe dar Te escucharás de noche Y saldré de tus sueños Y querrás mis caricias De nuevo disfrutar Pero ya estaré lejos Y besarás su boca Y sabrás que era cierto El amor que te di Porque aunque con sus besos Toda quiera llenarte Al besarte tú siempre Te acordarás de mí Y cuando pase el tiempo Buscarás mi recuerdo Y siempre estaré dentro Muy adentro de ti Porque el amor que dimos Quedó para la historia Como el paso a la gloria De un amor ya sin fin Pero ya estaré lejos Y besarás su boca Y sabrás que era cierto El amor que te di Como el paso a la gloria De un amor ya sin fin Como el paso a la gloria De un amor ya sin fin De que tan sucederá No se puede No se puede No se puede No se puede Gracias por ver el video.